Háganme un asal Podemos perder Háganme un asal Tomemos fermento Ustedes solo viene Como nunca Desde Córdoba, Argentina En el comedor universitario cordobés ¡Luca Ligari, papá! ¡Luca Ligari, papá! ¡Lleva! Esto es Córdoba Esto es Córdoba ¡Lleva! ¡Sí, sí! Hagamos un asado Hagamos un asado Hagamos un asado Y entonces ¿qué hacemos? Hagamos un asado Ellos lo trabajaron bien El partido en defensa me parece tácticamente lo leyeron bien, sabían dónde cerrar, se ve que nos estuvieron viendo bastante y en ataque tienen oficio, entonces no podíamos sacar la diferencia que por ahí se nota al final que los pudimos quebrar, pero creo que fueron dos, tres cuartos de 10 puntos nada más de un partido más o menos cerrado. Necesitamos encontrar un mejor ritmo, adelante principalmente, porque ellos también que anotaron el promedio de puntos que venían anotando, pero ya los últimos tres minutos y medio el partido ya no estaba, así que me parece que nosotros tenemos que mejorar nuestra ofensiva pulir algún defensa, pero vamos, no estamos tan mal tampoco. Señoras y señores, esto es Córdoba, esto es Cuartetazo, estos son... ¡Localidad y Calderón! Hagamos un asado, tomemos ferné, hagamos un asado, tomemos ferné, ese coro. Hagamos un asado, tomemos ferné, eh, eh. Hagamos un asado, tomemos ferné, no va a haber problema, si se acaba el hielo, enfriamos la agarra, con un matafuego, que no se haga el hielo, y ponga, Mariano, a mí no me importa nada que sea vegetariano. Hagamos un asado, tomemos ferné, hagamos un asado, tomemos ferné, al lado del fuego, que flor de calor. ¡Che, fuerte el aplauso para el asador, bueno! Señoras y señores, muchísimas gracias a todos. Nosotros somos los Caligari desde Córdoba, Argentina, para todos ustedes. ¡Arriba la palma de todos, que viene el coro! Hagamos un asado, tomemos ferné, hagamos un asado, tomemos ferné. ¿Qué dice el coro? Hagamos un asado, tomemos ferné. ¡Qué fiestón, tomemos chingón, eh! ¡Y bueno! La verdad que es un equipo que nos han complicado mucho, siempre vuelven, digamos, un equipo con mucha, yo creo que tiene mucho oficio para jugar, Pedro Franco, Raimí, que no se rinden nunca. La verdad que nosotros, la primera partida, ellos volvían, y la verdad que metimos mucho la bola, el equipo tiró por encima, creo, del 55% de tres puntos, y creo que fue la clave. Ferro ha sido superior en muchos aspectos, ha encontrado una efectividad notable, la hemos pagado, caro nuestro defensivo, lo hemos pagado y caro. Y ha mantenido una regularidad a lo largo de los 80 minutos que en realidad ha llevado esta serie, donde ha sido mucho más regular que nosotros, nosotros hemos tenido baches que nos han costado carísimas. Con calma, yo sé que la gente está entusiasmada y está bueno eso. Primero que la gente esté entusiasmada por sí, está bueno, y está bueno que el equipo transmita eso de tener alguna chance. Yo tengo que tomarlo con calma, insisto, partido a partido, tratar de terminar esta serie lo antes que podamos y bueno, después pensar en lo que viene. Yo sigo sosteniendo y pienso que fue injusto que nos saquen la localidad, tenemos, para mí, junto con un caos, el mejor estadio del TNA, el más seguro, el que más infraestructura tiene, un estadio que pueda albergar a la selección argentina, que puede tener eventos y torneos internacionales de cualquier índole, y parece que para un Unión Cháue no está apto, entonces no lo entiendo. Si alguien me lo puede explicar, le agradecería, pero yo realmente no lo entiendo y además con historial de que ya habíamos jugado 5 juegos antes contra el mismo rival, el Malo y Chino, y nunca había pasado nada. Entonces, cosas, decisiones que son ajenas a nosotros, pero nosotros creo que hicimos justicia ganando el quinto juego, es lo que a nosotros no importaba y por eso hoy estamos acá. Ahora, bueno, a venir a ver si puedo ganar un quinto juego acá en Buenos Aires. No me dejes sin el coro, ¿eh? ¿Cómo viene? Hagámonos, ¿no? ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? No me dejes sin el coro. No me dejes sin el coro. ¡C humano me dejes sin señor! No me dejes sin el coro. Gracias.